hola amigos como están amigos mis amigos queridos estoy ahora la tía helva está en croacia específicamente en zubbrok tía helva acá son las 8 de la noche y almorzó con bombona a las 3 de la tarde dormí como sapo dos horas en la arena la piedra porque esta buena piedra, mucha bella bomboncita hoy salió el olor al cantarillo miren la puesta de sol, puesta de sol para los enamorados los enamorados son tan lindos pero yo me voy a enamorar acá saben por qué amigos? porque voy a bajar tinta el problema es que no puedo bajar tinta porque me está pidiendo una clave y parece que entel no tiene señal acá entonces estoy medio acá acá pero de verdad que tengo ganas de conocer acá a un croata a pesar que son más pesados estos culiados muy bonita si es verdad que son pesados si o no emilia bomboncita yo le digo emilia bomboncita oye escuchen amigos miren bombona muéstralo a los amigos acá atrás o sea para hacia la playa o al lugar miren amigos bañarse acá es como una taza de leche porque el agua ustedes pueden ver muéstrala para que vean que no hay olas acá es la raja porque de verdad aquí no hay olas el único problema es que uno está lleno de piedras o sea uno se tira la toalla arriba de las piedras y después para meterse al agua uno camina un metro con piedras y el resto es arena el agua es maravillosa esta es la misma postal que ustedes ven cuando los jugadores ponen vengan gracias a mi instagram a uno le aparecen hueadas de que uno vaya a algunos países ya es la misma hueada esta es la playa palat beach la paz la paz la misma hueada ya vamos a sentar amigos vengan siguenme acompáñenme hoy día ando vestida de caribeña con mi bolerita que me compré en playa del carmen miren que bonita amigos estoy con lente me tengo una cara de foto que no me la puedo me voy a poner las servilletas saben como se ponen las servilletas amigos les voy a enseñar las servilletas las piernas no se ponen así se ponen así esta es una huella de educación se ponen así las servilletas para que ustedes aprendan así así se ponen las servilletas así se ponen las piernas esta es una cosa de elegancia y educación que sabe la tienda como la sabe no se pero la se mi madre me la ha enseñado bueno amigos que les voy a contar que estoy acá me tomo un café expreso pueden ver ustedes porque estaba durmiendo como sapo y ahora me levanté y le pedí al hueón que trajera un ah pero les quiero contar algo son realmente pesados los croatas pero hay una hueá que les hace mierda y que los hueones tean palata si ustedes le dicen si vos le decían al hueón eris serbio y le metí así un ají por el coto porque los hueones odian a los serbios los odian entonces para poder ofender a uno estos hueones hay que decirles serbios pero son pesados no ciertas bombonas que son pesados la samia es la bombona la bombona se dio cuenta son pesados los hueones desagradables hay más encima son medio mal evocados medio mal evocados a mi el amore me decía en este país tú vas me decía uno va a la playa deja todo ahí y se la roban así decía el amore cuando yo andaba con él bueno la verdad es que es un país muy bonito a pesar que conoció esta pura hueada no por si yo había venido yo había venido por mamá yo había venido ni me acuerdo he viajado a tantos lugares hueones ya pero yo había venido a esta hueada pero es un país muy bonito pero los hueones son pesados son pesados se creen la raja no se de que se creen los hueones si no es un país muy agraciado osea muy agraciado que digamos y nada pues amigos con los mismos lentecitos de siempre la tía de gergón porque me robaron no se si me robaron bueno en bélgica me robaron malo el país bélgica bueno gruselas mal país mal país bueno pero bonito el lugar para conocer como no es malo bueno acá la tía de gergón la puesta de sol y nada más oigan amigos que otras cosas les iba a contar que más les cuenta los amigos ah hueones la huea del tinder saquemos avión para que me digan un mensaje para bajar tinder y conocer un hueón acá hay unos yates con chica madre que se mueren se mueren se mueren amigos los yates se mueren los yates yo tengo que conocer un hueón que tengo un yate un hueón con un yate un hueón con un yate pero Hugo un yate no creo que está en tinder no no creo en realidad bueno en realidad uno nunca sabe es ahí pero bueno ya amigos mira no quiero sacarle una foto mira la puesta del sol mira la puesta del sol un brindis con el aperol de la tía de gergón miren a mí no me gustan las puestas de sol los hueones todos ustedes mis seguidores de corazón los hueones que me conocen saben que no me gustan las puestas de sol porque no me gustan porque la puesta del sol es para los enamorados yo he tenido maracuera en el amor odio las puestas de sol con mi cepilleta y voy a manjar y voy a comer una pizza vamos a ir a la cartella ahí está la cartella y amigos un besito le quería mostrar algo de probación muestra para allá muestra para allá estoy súper cagada estoy cansada me dejó dormir no sé para qué me dejó dormir y yo acá sentada ya amigos los quiero mucho mañana les muestro el casco histórico ya besitos